Como se corta el cabello la gente normal Pues si wey, no mames Como se corta el cabello los legendarios Ahí va, ahí se viene, ahí se viene Oh, me vengo Oh, ahí se viene Nada es imposible Que hombre, lo seguiría al infierno y de regreso ¿Cuánto cuestan esos tenis Nike? 3200, joven Ahorita vengo, voy al cajero Aceptamos tarjeta Y ahorita vengo Y esto es lo que callamos los pobres Me haré streamer, ya compré todo Haz tus sueños, realidad Peter, no tienes chichot Es verdad, es verdad ¿Quién dice? Muchas gracias por donarme Andrés Ahí, ahí el baile, el baile Esperen, esperen Ah, me matan, me matan Muchas gracias por la donación Muchas gracias Tengo otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias 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 noticiosas El alumno es expulsado porque el profesor le ordenó hallar el seno de treinta y empezó a tocarle los pechos a sus compañeras ¿Qué? Vi la oportunidad y lo usé Incluyendo al profesor, ya que estaba gordo Sin excepciones Acompaña a ver esta historia Oye Nani Entrégame tu dinero Uy, ven, solo tómalo Pero no me hagas nada, no me hagas nada Gracias, aquí tienes ¿Qué? Nani Oiga jefe, acabo de hacer otra venta Ya ven chicos, no existe mal vendedor, sino mala técnica ¿Sabías que si fumas en pocos ahorradores, gastarás menos crico? ¿Qué? Peter, soy producto de tu imaginación Tú ya estás loco Quiero saber algo ¿Quién tiene esa mierda? ¿Quién tiene esa mierda? Mientras tanto, en la noticia 24 horas sin energía eléctrica Es inaudito La señora quejándose de la luz Y la otra de atrás burlándose ¿Qué? ¿Qué le pasa, señor? Más seriedad Más seriedad Y en otras noticias noticiosas para noticiar a gente bien noticiosa que noticea noticias, 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 noticiasas Luego en el océano, la NASA detecta anomalía térmica en medio del Atlántico ¿Qué? Mientras tanto Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción Definición de humildad Esto es humildad, ven chico, aprendan La humildad ante todo, chicos, ya saben, ya saben, ya Ídolo, chicos, ídolo Bésame, cabrón Bésame, hombre hermoso Hija Mira, papi Ya puedo sumar Su papá del siglo XIV Es bruja ¡Ella es bruja! Una mujer de 30 años Sale con un chico de 14 Hombres Pero qué tal si fuera al revés ¿Qué tal si fuera al revés? A ver, a ver, a ver Jorge Paredes Jaramillo ¿Así? ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no Cuando sospechas que tienes Alzheimer ¡Uy, no, no! ¡No! Así que vas al hospital Y el doctor te dice ¡Bienvenido de nuevo! Sospechoso, ¿no les parece? Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias, 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 noticias Noticias, noticias, noticias Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Durante 73 años Fue a un festival a buscar pareja Nunca lo logró Y acaba de morir solo Eso dolió mucho más de lo que creí Nos vemos luego, jefa Ya me voy a despertar A la noche No, no, no lo pongan así Ya saben, chicos Aprovechen a sus madres ¿Estás dormida? ¿Dormida con los ojos abiertos? Creí que éramos amigos Tú no eres mi amigo Si somos amigos Estás hablando, papi Entonces, ¿por qué me asaltaste en el camión? No confundas el trabajo con la amistad Cristiano Ronaldo Messi ¿Qué es ese? Cristiano Ronaldo La palabra puto ¡Qué rico! No hace referencia a un homosexual No, no, no No, no, no No, no, no Puto Proviene del nahuatl Putochín Que significa el que lo lea ¿Cómo es posible que hayas caído en este truco tan viejo? Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tan Caímos ante el mejor, muchacho No lo olvides Cuando tienes más de 17 años Y todavía no tienes hijos Dime ¿Qué se siente ser un dios? Gremi Navarro Yo con 38 Y sin hijos ¿Qué soy? ¿Qué soy? Que alguien me diga ¿Qué soy? Gay Lomo Lomito Y lo mío Y en otras noticias noticias Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias 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 Jóvenes tendrán que esperar al 2022 para vacuna contra el COVID-19 Julio Miranda Con que se la pongan a mi jefa todo nice Cosas de hombres No, cosas de hombres Bien, muy bien, joven Estoy orgulloso de ti Vendo caja donde encerraron a Woody Lo necesito, chicos Lo necesito Lo quiero todo Mi novia Si sales te corto los dedos Yo Ay, cabrón No mames Váyanse a la verga Vos sos boludo O vendés arena en el desierto ¿Qué carajo? Un poquito de esto Un poquito de aquello ¿Por qué Papá Noel no lleva regalos a África? Ah, no, aguanta, aguanta No, ya Este, este, este Ya la veo venir Ya la veo venir ¿Por qué niño que no come? No, no recibe No, que no No, no te rías No te rías, chicos No se rías Ah, maldito desquiciado Oye, Eric Así me decía mi ex Ah, ala Pues así te llamas, pendejo Ah, sí, cierto Ah, no mames Sí, cierto Si tú lo ves Se puede volar Ah, no mames